Música Bueno este video de hoy es un FIME A3 y lo que le ocurre es que viene de fábrica para la mente y la cabeza no sube ni baja entonces lo que vamos a hacer es desarmarlo para que podamos repararlo normalmente puede ser que venga atascado de lo que es de fábrica y lleva por aquí un contrapeso por un lado lleva un contrapeso y por un lado lleva lo que es el motor entonces para ello voy a enseñar por este lugar viene lo que es el cable de vídeo y por este lugar viene el cable de flex para quitar esta parte lateral tenemos que quitar dos tornillos que vienen uno por aquí y otro más en la parte inferior más dentro de lo que es la cámara entonces vamos a proceder a quitar los tornillos primero y ahora os enseña esa parte una vez quitado los tornillos aquí una vez quitado los tornillos vamos a coger giramos la cámara hacia el lado y vamos a levantar un poquito con mucho cuidadito el contrapeso vale una vez quitado el contrapeso sin esto la cámara una vez que la encendamos se va a quedar en un lado en el lado donde pesa más que sería en este lado de aquí vale entonces estaría otro día comprobando cámaras y arriba cámaras y abajo porque no chequea esta cámara este 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 eje de acuerdo lateral entonces como noche que a ese estaría dos días caminando la cámara hacia arriba hacia abajo hacia arriba y hacia abajo entonces esto es un contrapeso el contrapeso el cual hace que la cámara esté completamente alineada entonces una vez hecho esto de quitar esto una vez que quitemos esta pequeña chapita que se quita con una pequeña chapa vamos a proceder a coger y ya nos encontramos el motor vamos a limpiarlo un poco con limpiarlo un poco simplemente y comprobar que la cámara sube y baja entonces una vez que quitemos esto limpiamos un poquito soplamos un poquito y ya me encontrado dos o tres cine a tres con esto no por donde entonces éste quería hacer el vídeo para que si os encontréis con este problema de acuerdo podéis hacerlo otro problema también que he encontrado es que normalmente la cámara se vuelve loca y no se chequea nunca entonces para eso para eso es muy sencillo cogemos esta chapa quitada de ahí me acuerdo esta chapita cogemos el de magnetizador y pasamos esto por aquí me acuerdo perfectamente funciona hacemos esto pasamos esto por aquí y lo pasamos por aquí por atrás vale con eso solucionaríamos normalmente si vemos que la cámara se vuelve loca así que vamos a montar nuevamente esto una vez que ya hemos cogido y limpiado esta zona colocamos esto por aquí con mucho cuidadito comprobamos que la cámara ya sube y baja de acuerdo que no tiene ningún bloqueo vamos a encenderlo y esperamos a que se recoloque si vemos que se queda trabado en algún lugar en un lugar entonces que no se ha limpiado correctamente vale entonces ahora vamos a ver como que sube y baja perfecta mente vale entonces con esto ya solucionaremos ese problema no sé si se verá apreciar ahí vale pero la cámara no se subía hacia arriba ni hacia abajo ahora sí que funciona correctamente vale así que con eso tendremos solucionado dos problemas que son muy comunes en el fimia 3